Y esta tarde se llevarán a cabo los premios Farallones que distinguen a los destacados profesionales del deporte en la ciudad. 90 minutos no puede quedar por fuera. Nuestro coordinador deportivo Carlos Plaza está como uno de los nominados. Nos vemos con más deportes mañana, Dios mediante. Pero antes recuerde, los apegos enferman. Nuestro periodista Carlos Plaza está nominado como mejor periodista social comunitario en los premios Farallones. Que exaltan a los deportistas y personalidades que se destacan por su dedicación y rendimiento en actividades deportivas locales, regionales, nacionales e internacionales. Una exaltación a los 26 años que llevo de carrera periodística en deportes, 10 de ellos aquí en el Noticiero 90 Minutos. Y a lo que se hace aquí, a destacar no solo el deporte profesional sino el deporte de las comunas. En total se premiarán 15 categorías entre 45 participantes, de los que se destacan deportistas, dirigentes, jueces, árbitros, entrenadores y periodistas de Cali. Es una gala muy bonita porque en este fin de año cerrar con tantas dificultades, con una exaltación para la gente que hizo las cosas en medio de la pandemia, viene en el deporte. La gala será transmitida hoy a las 4 y media de la tarde por el canal regional Telepacífico.